Bueno, chico yo, vamos por allá. ¡Vámonos, cabrón! ¡Manos a volada! ¡Volada! ¿Qué vienes, hermano? Sí va súper bien, ¿eh? Yo también me la beso. ¿Cómo es fuerte? ¿Cómo es fuerte? Venga, Juan, fuerte y con toda tu puta madre, cabrón. Vamos fuerte, ¿eh? Pon la polla esa dura. Pon esa polla, cabrón. ¡Vámonos, si vienes así! ¡Bien! ¡Vámonos, si vienes así! ¡Vámonos, si vienes así! ¡Vámonos, si vienes así!